Vamos a hablar acerca de estos tres crímenes ocurridos en la provincia de Mendoza, en diferentes puntos en menos de 72 horas. Vamos a arrancar con el último de ellos que ocurrió en el día de hoy. Esto fue en Santa Rosa, donde lamentablemente un hombre murió. Estamos hablando de Pedro Hernán Montivero, de 41 años. El detenido es Marcelo Sebastián Jiménez, de 33 años, quien tenía, quien tiene, perdón, antecedentes delictivos. Bueno, el hecho ocurrió cuando con un arma blanca apuñaló a Montivero. Habían estado bebiendo bebidas alcohólicas durante toda la noche y en un momento, es como quien dice, se desconocieron. Hubo un altercado que todavía no se conocen los motivos del mismo y es allí cuando se produjo ese apuñalamiento, donde terminan con la vida de Pedro Hernán Montivero. ¿Dónde ocurrió? En calles 25 de mayo y 9 de julio de Las Catitas, en Santa Rosa. Vamos al siguiente de los hechos que ocurrió en el día de ayer, domingo. Estamos hablando del crimen en La Valle, donde la víctima es identificada como Michael Guillermo Chomuk, Arancibia, Chomiuk, bien digo, Arancibia, de 33 años. ¿Dónde ocurrió? Bueno, en el barrio Andacoyo, en La Valle. El principal sospechoso es su hermano, Juan Chomiuk Arancibia, de 37 años, quien tiene antecedentes delictivos. Bueno, lo decíamos, también estaban en la vereda y Michael estaba en la vereda. Cuando de repente llegó su hermano, comenzaron a discutir por unas pertenencias que supuestamente la habría robado y allí sacó un arma de fuego y disparó tres veces. Cayó al piso y el agresor se escapó. Hasta el momento está siendo buscado. Vamos con el de Guaymallén, que esto ocurrió el día sábado, donde la víctima Osvaldo Ricardo Ramos, son de 58 años, fue quien lamentablemente perdió la vida en estas calles, Rópolo y Cerú, en Buena Nueva, de Guaymallén. No hay detenidos hasta el momento. En un primer momento se había prendido a un sujeto, pero en realidad no era quien la justicia estaba buscando. Por lo tanto, a esta hora no hay detenidos en este caso. Y todo comenzó en una feria popular que se realiza todos los sábados en las esquinas de esas calles, de esas intersecciones, donde en ese acto un joven aparentemente quiso robarle el celular a una mujer. En medio de esa discusión se advierte, intervienen tanto Ramos como quien iba de acompañante, conocido como el chileno, y es allí cuando se produce una discusión. Comenzaron a tirarle piedras y lamentablemente una de ellas dio contra la cabeza de Ramos y allí es cuando pierde la vida en una situación bastante confusa, porque la verdad es que había mucha gente en esa feria durante ese momento y la verdad es que, bueno, la justicia inmediatamente comenzó a investigar quién podría haber sido el autor material, porque fueron muchos los que arrojaron piedras contra este hombre, contra la camioneta en la que se trasladaba como acompañante y, bueno, lamentablemente terminaron con su vida. Bueno, obviamente que estamos hablando de tres casos, de tres crímenes en menos de 72 horas. La justicia vuelve a... Estás en el 7.